Pero tres mensajes claros en este sentido. Uno, tenemos material de protección, pero nos gustaría tener más, a todo el mundo, también a nosotros. Por eso hemos hecho todas las compras posibles hasta este momento y estamos adheridos a la coordinación de compra del Ministerio. El Ministerio es quien nos provee mayoritariamente de estos equipos de protección y estamos adheridos a su compra coordinadamente y centralizada. Nosotros, además, hemos comprado individualmente como Gobierno equipos de protección. En este momento tenemos equipos de protección, pero tenemos que tener más, principalmente pensando en el futuro. Hago un llamamiento a todas las personas individualmente, a los colectivos, a la industria, a toda aquella persona o colectivo o indústica que pueda prestarnos ese material, será bienvenido. Ponemos a disposición de este tipo de personas, de este tipo de colectivos o empresas, instituciones, un correo electrónico para que se dirijan a él diciéndonos dónde está, para que nosotros nos encarguemos de gestionar esa llegada de material. La dirección de correo electrónico es sg.sescam.jccm.es Gracias. Gracias. Gracias.